Estoy aquí, sentado bajo la gran ceiba, esperando se revelen las exactas palabras. No puedo moverme hacia ningún otro lado, porque removería el polen que flota en el aire con mis pasos. Munciéramos verdes, murciéramos de gátes, baten alas sobre mi cabeza. Ellos me sirven, chicos, a botes de oro y anonas de plata, mientras espero la palabra, la profecía, la voz de losa, la poesía. Bajo la sombra de la ceiba, una mujer de naga y ojos de agua, está sentada sobre una piedra roma, monolítica, callada. Y el carro se oye una plaza como la mano de la mujer cuando aprieta la masa. Y la mujer me llama, venid, venid. Y yo cabe a su lado oír, y ella vuelve a levantar la voz. ¡Sho, shoo! ¡Sho, shoo! Grita al sol y este huraño se marcha. Alzo la jica a la costada junto a sus pies. Vengo a grandes tragos y un mozón. ¡Sentate, hijito, sentate! ¿De dónde venís? Yo no podía hablar. Tenía la lengua que romía, casi roja, fría. La boca y la garanta me olvidaban. ¡Comé, hijito! ¡Comé, comé sorbillas! Fumí las hormigas y entonces pude hablar. Desde el lugar en la que apuntan las palabras, ¡Venid, yo! Los sobrillones y el monciélago me han dado su consejo y aquel asaeteado por las sombras ha levantado la voz. He aquí al hablador de la sella en las espadas. Camino bajo un mar de árboles ruidos, cuyo resplandor me ciega. Bajo esta sella muy grande, sirvan murciélagos de cara. Murciélagos de oro, anuncian un sol que no levanta y el rumor de agua que tiene entre sus hadas ha tatuado mis labios de música y de cría. Es un poquito de ese baño. Gracias.